Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Lo primero que tenemos que hacer es identificar en que parte vamos a colocar el toma de corriente En mi caso lo queremos poner por ahí, como a un metro diez de la puerta para acá, que quede detrás de la puerta Vamos a tirar dos cables hacia arriba y luego vamos a hacer las conexiones en la parte de arriba Ahora lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la línea y cuál es el neutro Porque ven, no sé si ustedes logran apreciar, hay varios cables ahí sueltos Uno, hay un apagador para el foco y hay un apagador para el ventilador De manera de que, o lo que tenemos que hacer ahora es identificar dónde pasa la línea principal ¿Por qué razón decidí grabar este? ¿Cómo iba a hacer esto? Porque quería mostrarte cómo se identificaba la línea en la parte de arriba Eso sería lo más complicado, verdad, que a veces uno quiere hacer su instalación Pero tantos cables no sabes cómo identificar Entonces lo que tenemos que hacer primero es identificar la línea principal Luego de identificar la línea principal, identificamos cuál es la línea positivo y el neutro para poder conectar Y tener precauciones a la hora de conectar Entonces vamos a seguir aquí colocando esto Lo queremos solo para utilizar ese ventilador que está ahí Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para identificar? Primero identificamos cuáles son los del apagador Serían esos dos, estos cuatro cables Uno es bajada y otro es el retorno, bajada la corriente Y el retorno que va hacia el ventilador o que va hacia la lámpara Entonces aquí ya identifique, miren Que aquí en este ducto pasa la línea principal hacia esta cajita En esta caja vienen estos dos Imagino que el cable rojo tendría que ser el positivo Y el cable de color negro tendría que ser el neutro El rojo sería este que ya casi perdió el color No, este es el negro, el cable negro Y el rojo es este, miren Entonces estos son, sería el corriente Y este el neutro ¿Cómo lo identificamos? Primero vamos a usar nuestro gancho voltio amperímetro Ya le quitamos la cinta que tenía, cinta de aislar Ahora lo que vamos a hacer es medir con el gancho voltio amperímetro Que voltaje tira En el rojo y el de color amarillo se ve aquí Pero es negro, ya perdió el color Miren amigos, tiene 120 voltios Entre 119 y 120 voltios varía un poco Pero está bien el voltaje Entonces ahí lo medimos con el gancho Lo puse así para que pudieran verlo Porque no puedo grabar muy bien Por esa razón lo coloque así Pero aquí miren Entonces Ahora ya sé que esta es la línea principal Que mide 120 voltios Ahora necesito identificar Entre estos dos Si realmente el rojo es el positivo Y este otro que sea el neutro Entonces ¿Cómo le voy a hacer? Lo que vamos a hacer es Voy a colocar este cable negro Pegado a la lámina Donde presione Vamos a intentarlo A ver si Porque no puedo usar la otra mano Que con la otra mano estoy grabando Entonces vamos a ver aquí Supuestamente el neutro Pues no tira corriente Ahora el otro si debería tirarme Tampoco tira Vamos a poner bien bien esto Bueno amigos Tuve que hacerlo Las pruebas antes Para mostrarles Porque no quedaba bien aquí No pegaba bien Entonces ahora puse aquí La otra punta Miren pegado a la lámina La lámina Nos sirve como Como neutro Como tierra Más o menos Entonces Si lo topo aquí Pego la punta En este Miren Suena Pero no hay voltaje Y ahora en el otro Este sería la corriente Porque me está dando 119 voltios Si podemos identificar Con nuestro gancho Amperímetro ¿Cuál es el voltaje? Miren 119 o 120 voltios Y el neutro Lo estoy agarrando De aquí Pero Si yo quiero conectar Un aparato No me funciona Porque como esto Solo Funciona para medir Sin carga ¿Verdad? Si conecto algo Pues disminuye el voltaje No funciona Entonces Solo para poder medir Que si Para poder identificar Que esta es la línea Entonces De esta manera Si yo coloco La punta Ahí en la lámina Y luego Mido Aquí El cable Por ejemplo El de neutro No tira voltaje Más que 5 puntos Y algo Y ahora Lo pego La punta Al positivo Y ahí me tira 119 Entonces ya identifico Que el positivo Es este cable rojo Y este es el neutro Bueno Eso sería todo Si no tuvieras Este gancho Pues podrías usar Un Un Como lápiz Que es un tester Puedes Toparlo Primero aquí En uno de los dos Si no te va a dar luz Y luego en el otro Y si te va a dar luz Te dejo un link Ahí en la parte de arriba Para que tú veas Como usarlo En esta ocasión Lo olvide No lo cargo Entonces por eso No te lo muestro Pero te voy a dejar Un link ahí arriba Entonces ahí Puedes ver el video Como se usa Ese lápiz Que cuesta Como 9 quetzales 10 quetzales Y te puede servir Si en un caso No tienes Gancho Voltión Perímetro Puedes revisar el video Entonces ahora Lo que vamos a hacer Aquí Es colocar Nuestro tomacorriente Y el cable En la parte de abajo Entonces ya Revisamos allá Voy a tirar el cable Así Y luego lo voy a Voy a hacer la bajada Y aquí voy a poner Mi Tomacorriente Va a ser de sobreponer Voy a utilizar Cable 12 Color rojo Para la corriente Para la línea Y cable 12 Negro Para el neutro Este es mi Tomacorriente De sobreponer Y voy a utilizar Unas grapas Blancas Para sostener El cable De plástico Vamos a utilizar Tarugos verdes Para fijar El tomacorriente Y tornillos De tornillos negros Buscar rosca Ya tengo Listas Las puntas Ya las Despele ahí Para poder Colocarlo aquí Siempre Se coloca El cable El Positivo Siempre va En el agujero Más pequeño Y el neutro Se coloca En el agujero Más Grande Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces aquí dejamos el cable rojo en el agujero pequeño y el cable de color negro que va a ser el neutro en el agujero más grande. Si usas tierra física pues sería este que va en medio, el tornillo de tierra física es este. Ya que tenemos colocado nuestro toma ya le pusimos ahí las... Las grapas son grapas plásticas, lo tiramos allí hacia allá, ya llegó allí. Entonces ahora solo nos hace falta conectarlo. Aquí va a ir el neutro, el cable negro. Y el cable de color rojo va a ser la corredita. Ahí ya quedó conectado amigos, ya está listo. Ahora vamos a ir a probar el... vamos a conectar el ventilador para ver si funciona. Bueno amigos, está llegando 123 voltios. Ahí ya quedó listo. Si te gustó el video, déjame un like, suscríbete al canal.